Es que tiene que ser el cabrón. ¿Lo que es esto? Venga, voy. Ok, pilla. Eso hace el cuerpo para atrás. Baja, Raúl. Baja, Raúl. Eso hace el cuerpo para atrás. Vale, bajando. Para. Lo paso este, eh. Tiro a dos. Y alcazo, eh. Vamos. Eso es. Está muy bien pisado. Vamos. Fuerte, fuerte a correr. Ya un poco más, un poco más. La tienes, la tienes. Venga, metete el peso. Vamos, eh. Venga, Rodri, eh. Venga, Rodri. Vamos, un tiro, tío. Dos veces, dos veces. Vamos a por ello. Esa, dos veces. Es lo que yo voy a pagar. Un nuevo. Me da a mano, eh. Che. Qué gole. Así. Así. Bicho, ¿cómo la has perdonado? No, cabrón. Ya, sí. Atentito. No, arreglándose el pie. Vale, dame un poquito. Vale. Pues mejor, parar. No, no, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Y a muerte? Sí. Pero no veo nada más que estar escalando la otra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Me pillo? Sí, por favor. Ya. Ya. Venga, Rodri, eh. Un poquito más. Ahí la traje, está. Qué bien, tío. Ya. Venga, tú, eh. ¿Me viene aquí? Venga, Rodri. Venga, venga, venga. Venga. ¿Cuño? Ah, joder. ¿Está roto? ¿Está roto? Sí. Bueno, ya está bajando el hongo. ¡Vamos! 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 ¿Ves? ¡Vale! 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 ¡No me jodas! ¡Vale! ¡Bien! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video